Buen día, buena tarde, soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana que he titulado Otro, otro atentado de Walmart. De acuerdo a las estadísticas del Inegi, de enero a diciembre de 2021 se registraron 35.625 homicidios en México. Por fumar se registran alrededor del doble del número de muertes ocurridas por homicidios. Se calculan 63.000 muertes anuales por fumar en México. Estas muertes son totalmente normalizadas, son un producto comercial, son resultado de una estrategia de mercadeo y publicidad e incluso del diseño de los propios productos para hacerlos más adictivos de lo que ya son. El tabaco en sus orígenes tenía un sentido ritual, su consumo era esporádico, pero su alto nivel adictivo lo convirtió en un producto altamente rentable para las corporaciones de este capitalismo salvaje. Había que ponerlo disponible en todo lugar y volverlo atractivo por todos los medios. Había que incrementar las ventas cada tres meses para garantizar el éxito de estas corporaciones en la bolsa de valores. A causa de esta estrategia, más de 8 millones de personas fallecen al año por tabaquismo a nivel global. De estas 8 millones de personas, 1.2 millones de ellas no son fumadoras, mueren por la exposición a humo ajeno. Un mercado global creado por un grupo reducido de corporaciones tabacaleras. Cinco de ellas controlan 85% del mercado global, estando a la cabeza British American Tobacco y Philip Morris. En 2005 se creó en respuesta a esta situación catastrófica el Convenio Marco de Control del Tabaco, vinculante para 182 países, ofreciendo una guía de políticas muy exitosas para reducir el consumo de este producto, como impuestos, advertencias en las cajetillas, áreas libres de humo de tabaco, la prohibición de la publicidad y entre esas otras medidas. Entre las medidas está prohibir la exhibición en los puntos de venta. Tras la entrada en vigor del convenio y la aplicación de estas políticas en varias naciones, se han salvado cientos de miles de vidas. Es así que, tras la firma inmediatamente del convenio, se dio la mayor reducción de consumo de tabaco registrada a nivel mundial. Fue muy exitoso. En este contexto, México acaba de dar un paso ejemplar, avanzando al prohibir fumar en espacios cerrados y en espacios públicos concurridos y prohibir la exhibición de estos productos en los puntos de venta. Walmart se ha amparado en contra de la prohibición de exhibir en los puntos de venta del tabaco. Se opone a esta política que salva vidas. La exhibición del tabaco en los puntos de venta, como Walmart o Oxxo, la mayor cadena de supermercados, la primera, y la segunda, la mayor cadena de tiendas de conveniencia. La exhibición en estos negocios se ubica justo, se venía ubicando justo atrás de las cajas, donde todos los clientes pasan a pagar y donde se detienen por un mayor periodo de tiempo. Se trata de uno de los espacios más disputados en estos comercios. Walmart vende esos espacios, en este caso a las tabacaleras, y las tabacaleras, al comprar estos espacios, incrementan sus ventas, teniendo esos espacios privilegiados de exhibición. La pared detrás de las cajas de los más de 20.000 Oxxos estaban cubiertas totalmente de cajetillas de cigarros. Walmart tenía los exhibidores encima de las cajas, al entrar arriba de las cajas donde la gente paga los productos. Las tabacaleras pagaban por esos espacios a Oxxos y Walmart para vender más. Esta es una de las formas más exitosas de promoción. Si el tabaco ha tocado al cliente durante su vida con su carácter adictivo, el cliente con el billete en la mano comprando lo que sea en la caja tiene la tentación ahí enfrente de comprar tabaco. Se estima que en México hay 15 millones de fumadores, de los cuales 684.000 son adolescentes de 12 a 17 años. La mitad de estas personas morirán por una enfermedad relacionada al tabaquismo. En base a las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud afirma que, y cito, el tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. Cierro la cita. El tabaco forma parte de los llamados determinantes comerciales de la enfermedad y de la muerte, junto con el alcohol, la comida chatarra y las bebidas azucaradas, entre otros. Y son estos los principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país. Estas corporaciones desarrollan muy diversas estrategias para bloquear las políticas de salud pública dirigidas a reducir el consumo de sus productos. Entre estas estrategias están las judiciales, contratando poderosos despachos de abogados para bloquear las políticas recomendadas, como lo es el prohibir la exhibición en los puntos de venta del tabaco. Justo lo que está haciendo Walmart contra la reforma a la Ley General para el control del tabaco en México, que prohíbe ya la exhibición de estos productos y su publicidad. Basta contrastar a nivel internacional las posturas en relación al tabaco de un gobierno de ultraderecha y de uno más socialdemócrata, de quienes están a favor del capitalismo salvaje sin regulaciones y quienes en esta materia ponen en primer lugar el bien común sobre los intereses comerciales. En Austria, en 2015, se había prohibido fumar en espacios públicos cerrados. En 2018, el vicecanciller Heinz Christian Strach, líder del partido Libertad, se encargó de tirar abajo esa prohibición. Se debería dejar y se permite fumar en restaurantes y bares. La decisión fue calificada como un desastre para la salud pública y como una amenaza para las personas que trabajan en bares y restaurantes y se exponen al humo del tabaco. Ya mencionamos anteriormente que de 8 millones de personas que mueren al año por consumo de tabaco, 1.2 millones de personas mueren porque se exponen, no son fumadores. La decisión de tirar abajo la prohibición forma parte de la ideología de extrema derecha de Heinz Christian Strach, que en su biografía se cuenta que formó parte de un grupo neonazi. Por otro lado, bajo el gobierno de la ministra Jacinda Arden de Nueva Zelanda, se acaba de impulsar una política que, como reporta la BBC, implementará gradualmente una prohibición casi total del tabaco a partir de 2023 que va a impedir que cualquier persona nacida desde 2008 compre cigarrillos. La ministra de Salud, Ayes Chabral, explicó, miles de personas vivirán vidas más largas y saludables y el sistema sanitario del país se va a beneficiar de 5 mil millones de dólares neo-zarlandeses, unos 3 mil millones de euros o dólares, al no tener que tratar enfermedades provocadas por el tabaquismo, como muchos tipos de cánceres, infartos, ictus y amputaciones. Como explicamos en el caso de Austria, las decisiones políticas en materia de salud corresponden a una concepción política, en este caso, en el caso de Nueva Zelanda, de poner en primer lugar el interés común. A comparación del político austriaco mencionado antes que militó en un grupo neonazi, la ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, en 2008 fue elegida presidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Esta diferencia en el pensamiento político de uno y otra define profundamente, entre otras cosas, las políticas de salud pública. Eso en algún momento lo hemos visto también en nuestro país. En este sentido, se esté a favor o no del gobierno actual en México. No puede dejar de reconocerse como ejemplares las políticas que se han implementado y que esperamos que continúen frente a algunos de los más importantes determinantes comerciales de la enfermedad de nuestro país, como lo son el tabaco y los productos ultraprocesados y bebidas endulzadas. La propia Organización Mundial de la Salud ha calificado al etiquetado frontal de advertencia y recientemente a las regulaciones al tabaco como ejemplares. Estas decisiones representan una fuerte batalla frente a muy poderosas corporaciones con gran influencia en los medios de comunicación, en el poder legislativo, en el judicial e incluso en ciertos actores del propio gobierno. Y no se diga la captura y complicidad de estas corporaciones con las administraciones anteriores. Los más poderosos despachos de abogados con influencia histórica en el poder judicial llevan adelante amparos contra la prohibición de la exhibición del tabaco en los puntos de venta y también contra el etiquetado frontal de advertencia. La prevención tiene como sus mayores beneficiarios a la población de menores recursos, a la población más vulnerable que no tiene acceso a la atención adecuada, a la atención a tiempo para evitar que los daños del consumo de estos productos se conviertan en enfermedades crónicas que les quiten años de vida. Felicidades por estas políticas y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias.